Música Música Para hacerte prisionero no lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Música Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde estoy Se fuga hacia la islita no importa donde voy A la tierra bendita mi pensamiento Vuela, si por casualidad duermo Y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles De mi pueblo y en el vento río que al dormir Recuerdos que viví en ayer Quizá llorando Música Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde estoy Se fuga hacia la islita no importa donde voy A la tierra bendita mi pensamiento Si por casualidad duermo Y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles De mi pueblo y en el vento río que al dormir Recuerdos que viví en ayer Quizá llorando Llorando, llorando 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 Gracias.